La banca del vecino fue el 29 de abril del año 2016. Rodolfo Rigatuzo presentó en ese momento, la idea es sacar una ordenanza llamando a una audiencia pública con dos temas. Por un lado, poder discutir entre todos el convenio entre municipio y cooperativa, que está desactualizado, que es de 1982, que hay un montón de derechos de los ciudadanos que no están reconocidos porque pertenece a otro contexto histórico y sociocultural, y por el otro, viendo que las tarifas han aumentado y que esto tiene que ver no solo con el funcionamiento de la cooperativa, sino con leyes nacionales que han hecho un tarifazo a nivel nacional, proponer discutir la utilización de la presa Futaleufu, que la tenemos muy cerca, que los recursos de agua que utiliza son de la cuenca de Trebel, Incholila y Escael, ver cómo eso podría generar nuevos recursos, porque si hay nuevos gastos, generar nuevos recursos que permitieran abaratar la tarifa. Nuestra propuesta fue muy bien recibida en general por la comunidad. Desde ese momento muchos se han sumado en distintas acciones respecto a la cooperativa y a la tarifa, pero desde el Consejo Deliberante y desde la Intendencia de Escael no hemos tenido respuesta. Después de varias presentaciones, hoy algunos colegas tuyos nos preguntaron cuántas y decíamos honestamente, creo que perdimos las cuentas, pero por lo menos cinco o seis presentaciones al Consejo Deliberante. Lo único que obtuvimos es a principios de este mes, el concejal Junchen en la hora de preferencia expresa que él también considera que sería importante el llamado a audiencia pública, pero que para hacerlo, para concretarlo, habría que conformar primero una comisión en donde estuvieran representados el Consejo, los vecinos interesados en el tema y algún experto para organizar y llamar a la audiencia pública, porque este municipio es uno de los pocos en la provincia que no tiene un reglamento de cómo se llama audiencia pública. Hoy lo que nosotros fuimos es a pedir que eso que fue solamente la opinión del presidente del Consejo Deliberante se transforme en un dictamen, en una ordenanza y se conforme esa comisión. Los vecinos ya dimos los primeros pasos, porque en realidad esta nota la firmamos a algunos presidentes de juntas vecinales, del presidente de la Cámara de Comercio, a algunos comerciantes como Randy Williams, vecinos comunes que nos agrupamos en vecinos por las elecciones de la COP o vecinos por el no el tarifazo. Quiere decir que no es tan difícil organizar la comisión, lo que hay que darle es entidad y eso se logra con un dictamen primero del Consejo en comisión y después su tratamiento en la sesión del Consejo. No queremos que pase más tiempo. Ya viene el receso de invierno y si a eso le sumamos el tiempo que lleva la preparación y el llamado a una audiencia pública, nos vamos ya al otro año que es electoral y que suponemos va a caer en el vacío. Queremos que salga el llamado a audiencia pública antes de fin de año.